NABANTIA Desde el principio en NABANTIA hemos sabido que era el momento de estar. De estar unidos, de estar cerca de los que los necesitaban. Y de tomar las medidas que estuvieran a nuestro alcance, apoyamos al personal que lucha en primera fila, haciendo entrega a autoridades sanitarias de material sanitario disponible en NABANTIA y proporcionando nuevo material impreso en 3D, además de realizar el mantenimiento de barcos hospitales esenciales en estos momentos de crisis. En situaciones así, es cuando una empresa demuestra su verdadero espíritu. De esto saldremos más fuertes, estoy segura. También impulsamos las reuniones online y las comunicaciones telemáticas por parte de la dirección para informar sobre los protocolos, reincorporación, así como nuevos proyectos como el Industri Day Telemático, en el que participaron más de 150 empresas de todo el mundo. Ya sabíamos lo que era cooperar y apoyarnos. Siempre lo hemos hecho. Tener condiciones seguras me hace sentir respetado y querido como trabajador. Y hemos reforzado la seguridad, limpieza y mantenimiento de nuestras instalaciones y los servicios médicos y de prevención. Mi familia está tranquila porque sabe que aquí se hacen las cosas bien. Aunque NABANTIA es una gran empresa, te sientes como si fueras parte de una pequeña familia. NABANTIA nos ha demostrado una vez más que somos importantes para la empresa. Gracias a los que han ofrecido sus servicios durante la crisis y a todos los que forman parte de NABANTIA por adaptaros y hacer posible una reactivación progresiva y segura. Hemos aplicado medidas de trabajo seguro establecidas en el Protocolo de Seguridad y Salud Laboral en nuestras instalaciones para ofrecer una incorporación segura. Me siento seguro con todas las medidas que se están tomando. Después de esto podemos con todo lo que esté por venir. Gracias a vuestro esfuerzo y colaboración, estamos teniendo una incorporación llena de ilusión y de confianza en que saldremos adelante. Nos estamos reincorporando con muchas ganas. Ahora tenemos más ganas que nunca de hacer lo que nos gusta hacer. Ahora más que nunca hay que estar seguros de que todo pasará. Y sobre todo hay que estar juntos. Todo lo que tengamos que superar tenemos que hacerlo juntos.